En junio, selecciona el mejor candidato porque llega la promoción Voto por mi papá, celebrando el mes del padre. Para participar, envía una carta con la foto de tu papá, donde nos cuentas por qué él es tu candidato preferido. La historia debe ser sobre una experiencia con tu papá a lo largo de tu vida en amor, cuidado o enseñanza. La puedes enviar a nuestro correo, votopormipapá, arroba certv.gov.pa o entregarlas en las oficinas de CERTV en un sobre cerrado. Escribe tus datos en la parte de afuera. Premiaremos las historias dignas de imitar. Yo al papá más votado. Voto por mi papá, celebrando el mes del padre en CERTV.